Música Son Mauro se dedica en los últimos 66 años aproximadamente a lo que es la fabricación y envasado de aceite de oliva virgen extra y una línea aparte que tiene ecológica de un producto más gourmet para un mercado más determinado. Tenemos dos mercados ya prospeccionados y seleccionados, uno es el mercado asiático, en este caso China, y luego nacional pues acabamos de abrir un nuevo cliente que estamos comercializando lo que es la marca San Mauro y la nueva también estamos dando a conocerla, la marca Finibus. Yo cuando solicité para la empresa todos estos programas era como un objetivo único de ir creciendo e incrementando a la empresa el mayor valor añadido y que la empresa vaya nutriéndose de aquellas subvenciones y ayudas que nos aporten un mayor crecimiento a la PyME. En este caso pues innovación, pues creemos oportuno seguir innovando en el producto, mejorar aquellas fases de producción que anteriormente pues hemos destacado por algunos pequeños errores que hemos ido mejorando a lo largo del tiempo y de la aportación de estos programas y en la línea de TIC y de comercio electrónico pues la misma línea, queremos crear una pequeña tienda online donde queremos vender nuestros productos tanto gourmet como productos convencionales y en TIC crear un pequeño control interno de lo que es la empresa. Gracias. Gracias.